de las detenciones que se han llevado a cabo por parte de la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió específicamente en la zona 18. Tres presuntos sicarios han sido capturados por los agentes policiales. Tenemos imágenes, usted puede observar entonces algunos de los detenidos. Precisamente esto se dio en seguimiento a una denuncia al sistema 110 de la Policía Nacional Civil sobre un vehículo en el cual se conducían estos tres presuntos sicarios. ¿Cuándo hicieron el alto correspondiente, verificaron el automotor y pues observaron también que estas personas portaban armas de fuego? Esto ocurrió en la cuarta avenida y tercera calle de la colonia Kennedy, zona 18, donde se logró interceptar este vehículo, donde se conducía Daniel Alexander Hular Bocaj, de 20 años, Abel Fernando Esteban López, de 18, y Nilsson Giovanni López Cruz, de 20. Al momento de registrar el vehículo se les incautó entonces una subametralladora UCI con dos cargadores y también 17 municiones 9 milímetros útiles, con registro esmerilado, además también tenían cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas. Según las investigaciones, estas personas pertenecen a la pandilla del barrio 18 y pretendían dar muerte a comerciantes del sector. Ingresa la denuncia al 110 de la Policía Nacional Civil, donde se da a conocer que se pretendía realizar un ataque, que miraban a personas sospechosas en un vehículo, hacen el reporte, inmediatamente la policía envía a los agentes para pues dar el monitoreo en el sector, ubican al vehículo y le hacen el alto correspondiente, allí es donde ubican todo lo incautado y proceden con la detención de estos tres presuntos bandilleros.